Buenas noches Enrique, es así, este camión transportadora de caudales pertenece a la empresa Grendahue y se estaba dirigiendo desde la ciudad de Salto del Guairá hasta Ciudad del Este y fue interceptado en la localidad de Limón, así como estabas explicando y en ese trayecto ellos estaban viniendo ya con un cierto temor porque ya habían camionetas que estaban rondando, les ultrapasaban, luego nuevamente se quedaban hasta que se puso enfrente y por la parabrisa trasera reventaron y ahí empezaron los disparos con armas de grueso calibre el conductor hizo una maniobra brusca que afortunadamente le salió bien hizo un retorno por el costado de la ruta 7, entonces volvió y se refugió en la comisaría de Limón allí ya recibió apoyo también de los agentes policiales de hecho una patrullera acompañaba también a este camión transportadora y esa patrullera también sufrió impactos de bala para tener más detalles estuvimos hablando con el jefe policial de la comisaría Limón respecto a cómo se dieron los hechos que afortunadamente no se dio en el robo ni tampoco en heridos yo mandé acompañar con la patrullera personal suficiente con armas largas estaba acompañando hasta la jurisdicción de comisaría 15 de Mingaponá y al llegar según mi personal interceptaron una camioneta de la marca Kia tipo Sorento ahí rompieron el vidrio de atrás y de ahí ya empezaron a disparar contra el Caudales ahí le dispararon contra el transporte Caudales y mi patrullera estaba detrás más o menos a 25 metros posteriormente ya le disparó también contra la patrullera de móvil 260 aceptando tres impactos tiene la patrullera hasta el momento pero de ahí yo me encontraba en la comisaría solo y escuché, o sea que yo ya recibí por radio que ella se ha asaltado por el camino y más o menos en 5 a 4 minutos ya llegó aquí la móvil de transporte Caudales y entró en mi comisaría donde yo estaba pidiendo auxilio a otra dependencia ahí tomé mi galil y empecé yo a salir, o sea a salir me puse enfrente y ahí solicité el apoyo correspondiente a la comisaría vecino La camioneta que supuestamente utilizaron los asaltantes también fue abandonada en la zona en su interior también se encontraron varias evidencias, se hizo un rastrillaje en la zona incluso con apoyo aéreo el helicóptero de la policía hizo un sobrevuelo sin embargo no pudieron dar con los supuestos asaltantes también estuvimos hablando con el gerente regional de esta casa de cambios en la web respecto a la situación que se dieron y según él afirmó estaban recibiendo el apoyo policial en todo el trayecto del viaje Escuchemos también su versión de este hecho que ocurrió esta tarde aquí en Alto Paraná Blindaje 5 el que tiene el camión O sea que es solamente con armas de muy grueso calibre se puede perpetrar Sí, 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 de muy grueso calibre ¿Se confirma entonces que no se llevó ninguna cantidad de dinero? No, 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 solamente el intento solamente el intento, sí, al momento del primer impacto en el parabrisas el chofer reaccionó y pegó la vuelta hacia acá Y corrió, corrió Y acá a la altura donde estaba la primera Lomade Entonces pegó la vuelta y a mí me hizo Prácticamente frente a la comisaría estamos hablando entonces No, no, un poquito más allá, sí, a dos kilómetros más o menos Sí, más o menos El giró y volvió a este lugar Volvió, volvió acá Y entró en la comisaría ¡Gracias! 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 Gracias.